Hola, malineros, muchas gracias por estar aquí una vez más y de nuevo bienvenido a nuestra familia canina malinois, donde aprenderéis sobre educación canina y mucho más. Hoy os traemos un vídeo donde os enseñamos a dar giros en el paseo sin tirones, así que quédate que seguro que te interesa. Pero antes, para que no te pidas ningún otro vídeo nuevo, no olvides suscribirte. Adelante vídeo. En este vídeo practicaremos el paseo para que tu perro no tire de la correa. Nos vamos a centrar sobre todo en los giros, que también son muy importantes. Para ello, vamos a enseñar una serie de ejercicios que os van a venir muy bien para practicarlo y mejorar aún más en el paseo con tu perro. Si aún no manejas las líneas rectas en el paseo, te dejo por aquí arriba a la derecha el enlace a un vídeo donde explicamos cómo hacerlo. Para practicar más cómodamente tus ejercicios, necesitarás deconos, que iremos colocando en el suelo según interese para el ejercicio que se esté practicando. Lo primero siempre será decirle a nuestro perro que se siente y ponerle la correa, y cada vez que veamos que nuestro perro va bien le daremos un premio. Si va mal le diremos que no y no aparecerá premio, y seguiremos andando para darle más oportunidades. Vamos a iniciar la práctica con un escenario de cinco conos que nos guiarán para hacer los giros. Primero los giros los realizaremos abiertos, es decir, por fuera y lejos del cono central. Y conforme nuestro perro lo vaya haciendo bien, los realizaremos cada vez más cerrados, es decir, más cerca del cono central. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego haremos lo mismo, pero cambiando la dirección del giro. Si antes lo hacíamos hacia la izquierda, ahora lo haremos hacia la derecha. Notarás que girar hacia el lado por donde camine tu perro te resultará más complicado, pero con práctica seguro que lo consigues. ¡Muy bien! ¡Muy bien! En el escenario 2 colocaremos dos conos uno enfrente del otro y dibujaremos un símbolo infinito o un 8 con nuestros pasos. Con este ejercicio practicarás tanto los giros hacia la derecha como a la izquierda, sin necesidad de parar la derecha, sin necesidad de parar la marcha. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y para complicarlo aún más, podemos juntar mucho más los conos entre sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! En el siguiente escenario, colocaremos los conos haciendo un cuadrado sobre el suelo. Por tanto, en nuestros giros trabajaremos los ángulos rectos. Intenta cerrar el giro lo máximo posible. Primero trabajaremos con el perro fuera de los conos y, si va bien, lo haremos con el perro al lado de los conos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y finalmente el último escenario y más complicado sería poner dos conos enfrentados y hacer giros alrededor de ellos. En este caso el giro es casi inmediato y muy cerrado, por lo que es probable que tanto a ti como a tu perro os cueste mucho al principio, pero nuevamente paciencia que seguro que lo conseguís. Muy bien, muy bien. Una vez que hemos practicado girando hacia el lado por donde camina nuestro perro, que no se te olvide que también tienes que practicar el otro lado, que en este caso es el giro hacia la derecha. Muy bien, muy bien. Una vez superado, vamos a probar a hacer lo mismo ya sin correa. Si has estado practicando anteriormente con correa y lo habéis conseguido, notarás que sin correa te resulta algo más fácil. muy bien. 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 Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, como siempre os digo, dale a like y comenta si tienes alguna duda o comentario. Y antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros queridos seguidores, a Anthony y a Frida, a Blu y Malik, y a Antonio y a Nanu. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!